Tras años de esfuerzo, es el más snob de todos los parisinos. ¿Cuáles son sus influencias para inspirarse? Diría que sobre todo nosotros mismos. Hasta el día en que sufrió... Mi cuñado es Chetty, pero se avergüenza de nosotras. ...una grave recaída. ¡Mamá! ¡A ver, a verte! Aún no se expresa con normalidad. Pero si eres tu moveras, el que no habla bien. ¿Le ayudaré a librarse de ese feo acento? Abra la mandíbula. La... La... Como la mer. Lo mer. Es lo mer. ¿Eh? Empezaré por algo más fácil. ¿Esto qué es? Un loping. Una liebre. Una lieve. Muy bien. No, bre. Bre, bre. Una top. Mesa. Mesa lío, fíjate. Le ha parecido bien. Repita conmigo. A, E, I, O, U. O, A, E, O, O. No. Solo pronuncia dos vocales. I, I, O. Le va a costar un poquito expresarse. Buenas a todos. Mamá. ¡Oh! ¿Has dormido bien, mi piscina? ¡Qué bonito lo mar y sus chavales! ¿Ah, que no es el único paciente aquí? No, pero lo suyo no corre prisa.